Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a compartir mis perspectivas sobre el mejoramiento de Girasol en este congreso, en esta conferencia. Bueno, yo hablo desde la perspectiva de un programa de mejoramiento público, trabajo en INTA. Bueno, INTA tiene una distribución de sus unidades de trabajo, estaciones experimentales y institutos de investigación a lo largo de todo el país. Nosotros en INTA trabajamos bajo el paraguas de una cartera programática en la cual tenemos objetivos de investigación y extensión conjuntas para abordar las distintas problemáticas del sector agropecuario. Yo trabajo en el Instituto de Biotecnología en INTA Castelar, que es un instituto además de doble dependencia con CONICET. Bueno, los desafíos que se encuentra el Girasol en Argentina y en otras partes del mundo tienen que ver en Argentina principalmente por la extensión de las zonas de producción que van desde el norte hacia el centro del país. Los grandes desafíos tienen que ver con las resistencias a pestes y resistencias a adversidades climáticas, básicamente porque es justamente por ese amplio rango de regiones agroecológicas en los que se cultiva el Girasol, un poco producto del desplazamiento que sufrió el cultivo con la incorporación de la soja transgénica en el país. El programa de mejoramiento de INTA hace un gran énfasis en la búsqueda de resistencia a enfermedades y la búsqueda de resistencia a estrés hídrico, fundamentalmente a estreses apióticos. Además de la búsqueda de características de calidad y nuevos usos en el mercado, como comentaron Natalia y Eduardo. Y también, no tanto en nuestro programa de mejoramiento, pero sí en el mundo, la búsqueda de traits para otros tipos de sistemas de cultivo, como puede ser el intercropping, el double cropping y la producción agroecológica. Ese tipo de sistemas de cultivo representan hoy para el Girasol una oportunidad para aumentar el área cultivada sin producir amenazas al ambiente. El Girasol es un cultivo que internacionalmente los agricultores reconocen como un cultivo amigable con el medio ambiente porque, digamos, provee o contribuye a la estructura del suelo, contribuye a la salud del suelo. Eso está visto, está reportado en sistemas de intercropping, en donde esa capacidad que tiene el sistema radicular de Girasol natural, de poder explorar distintas capas del suelo a distinta profundidad, no solo, digamos, le proporciona esa fortaleza que tiene el cultivo y que ha demostrado en la última campaña, en esta campaña actual de Girasol, de poder sobreponerse a condiciones climáticas adversas o, digamos, obtener un mejor desempeño que otros cultivos, también beneficia a los cultivos acompañantes en sistemas de intercropping y también beneficia a los cultivos en rotación porque esos beneficios que aportan las raíces de Girasol al suelo perduran para el cultivo que continúa en la rotación. Lo mismo, los exudados de la raíz de Girasol que están relacionados con otras funciones y una de las funciones con las que están relacionadas es con la reclutación de microorganismos hacia las zonas adyacentes de la raíz y hacia el interior de la planta que también modulan las respuestas de resistencia de la planta tanto a estreses bióticos como a bióticos. Ese ambiente que se genera en el suelo también perdura como un beneficio para los próximos cultivos. Hay otra característica que tiene el género Eliantus que es la de poseer compuestos o eliminar en estos, liberar en estos exudados al suelo productos alelopáticos que retrasan o suprimen la germinación de semillas, por ejemplo, de malezas, que es otro de los problemas grandes que tiene la agricultura y que tiene también el cultivo. Entonces, es una alternativa muy interesante para las rotaciones porque es considerado como, digamos, un cultivo que puede aportar estas características supresivas al suelo, tanto para la germinación de malezas como para el desarrollo de enfermedades producidas por microorganismos que viven en el suelo. Otro aspecto que quería mencionar y en relación con lo que es sustentabilidad es los beneficios ecosistémicos, que en parte fueron los que ya mencioné. Otro que no mencioné es la capacidad que tiene el girasol de atraer polinizadores y de atraer también insectos que son benéficos, tanto que impactan sobre la producción propia del cultivo y también de otros cultivos en la zona, como otras producciones. Además de conservar la biodiversidad de estos insectos benéficos, aportándole, digamos, alimento de buena calidad nutricional. Además de estos objetivos que tienen los programas de mejoramiento, el objetivo también es acortar los tiempos de creación de nuevas variedades que normalmente con las estrategias convencionales llevan de 10 a 15 años. Para poder, digamos, afrontar un programa de mejoramiento, necesitamos tener diversidad. En esta diapositiva lo que está indicando que durante el proceso de domesticación y mejoramiento, el girasol, como otros cultivos, han ido perdiendo funcionalidades y cuando nosotros... Y esas funcionalidades hacen que los genotipos cultivados no tengan tantos recursos para responder a adversidades como sí lo tienen las variedades silvestres. Entonces, en los programas de mejoramiento es fundamental tener diversidad tanto en las líneas endocriadas, elite, como en los cultivares, mantener esa diversidad en germoplasma antiguo, la andreisis y también en los silvestres. Girasol está beneficiado por tener más de 50 especies silvestres con las cuales se puede cruzar y de las cuales se pueden recuperar estas funcionalidades que hoy necesita el girasol para poder, digamos, diversificarse y poder hacer frente con mayor sustentabilidad y con mayor, digamos, fortaleza a los cambios, a las adversidades que se generan fundamentalmente a raíz de los eventos de cambio climático que afectan o impactan tanto a los estreses bióticos como a bióticos. Un poco esta charla yo la diseñé para presentar cuáles son las estrategias que usamos o que intentamos usar en el mejoramiento de girasol más que en los productos logrados a partir de esas estrategias. Un poco para ilustrar cuáles son las potencialidades de las estrategias que usamos para el mejoramiento actual y futuro. Bueno, esta diapositiva ilustra un poco cómo han sido las fases de mejoramiento, empezando por la selección, por características de interés, seguida por la selección a partir de, digamos, de cruzamientos controlados, a partir de variedades que ya habían sido seleccionadas por esas características de interés. Luego, en los años 80, con el progreso de la iniciativa de secuenciación de genoma humano, los programas de mejoramiento tanto animal como vegetal, vieron la oportunidad de migrar desde la selección fenotípica a la selección con paneles moleculares derivados de luz, o sea, asociados a esas características fenotípicas de interés y generados a partir de marcadores moleculares. Cuando nosotros hablamos de marcadores moleculares, nos referimos a tener una serie de etiquetas o de banderas a lo largo del genoma de una especie en posiciones exactamente conocidas y únicas en el genoma. Entonces, cuando usamos marcadores moleculares en mejoramiento, lo que tratamos de hacer es usar esas etiquetas para indicar dónde están las regiones que impactan o que gobiernan la expresión de un determinado fenotipo. Hoy en día, con el avance de la secuenciación y con otras estrategias como son la edición genómica, parecería que entráramos en una fase en la cual podemos hacer un diseño molecular de los genotipos según la demanda de los mercados. Eso es, digamos, la perspectiva. Lo que hoy sí en día existe y es una realidad es la posibilidad de usar marcadores moleculares como herramientas para la selección de germoplasma o de genotipos que reúnen características de interés. Esa estrategia que denominamos selección genómica es una estrategia de eficiencia probada y éxito probado tanto en mejoramiento animal como mejoramiento forestal y también mejoramiento de cultivos. Y es a donde apunta, básicamente, el mejoramiento de girasol. Hasta donde sea en la parte privada y también en la parte pública. Para poder llevar adelante los procesos de mejoramiento necesitamos tener diversidad y poder analizar esa diversidad. Muchas de las características que nosotros estudiamos que tienen que ver, por ejemplo, con la respuesta a resistencia a enfermedades son características gobernadas por muchos genes que aportan una pequeña fracción a esa respuesta fenotípica. Entonces, necesitamos poder estudiar cómo se expresan esos fenotipos en muchos individuos para poder hacer ese mapeo y identificar la región genómica donde esos determinantes genéticos se encuentran y poder generar lo que mencionaba antes como el perfil molecular que va a reemplazar a la selección fenotípica o la va a complementar. Entonces, tenemos distintos tipos de poblaciones, poblaciones biparentales, en donde dos genotipos con características contrastantes para el carácter se combinan, se cruzan. Poblaciones de asociaciones, en las cuales no hay cruzamientos, digamos, sí hay cruzamientos, pero se usan, digamos, son líneas elite, por ejemplo, de un programa de mejoramiento o son accesiones de un banco de germoplasma que reúnen la recombinación histórica de ese germoplasma a lo largo de los años. Y tenemos una combinación o una situación intermedia que son las poblaciones multiparentales, en donde elegimos genotipos que reúnen características de interés y los combinamos para tener muchos traits o características de interés en una población segregante. Este tipo de poblaciones nos dan la ventaja de que pueden ser usadas para poder estudiar los determinantes de resistencia o los, digamos, los genes, las regiones causales del fenotipo de interés, pero también pueden ser usadas para el mejoramiento. En todos los casos, siempre estas poblaciones, vuelvo, tienen que ser analizadas desde el punto de vista fenotípico, analizadas en su constitución genotípica, o sea, ubicar los marcadores moleculares en cada uno de los individuos que conforman estas poblaciones, para poder luego hacer asociaciones entre los fenotipos y los genotipos y ubicar las regiones genómicas en donde esos determinantes están ubicados. Hay distintas estrategias para poder hacer, sobre todo, el genotipado y el fenotipado y distintas estrategias también de selección usando ese tipo de información. En el caso del fenotipado, lo común es el fenotipado tradicional, en donde hay un experto que ve planta por planta y determina el fenotipo. En poblaciones extensas, es muy difícil poder llevar adelante un fenotipado planta por planta. Entonces, se necesitan incorporar sistemas automatizados para hacer eficiente la caracterización fenotípica y acelerar los procesos e intensificar, digamos, los procesos de selección. Entonces, hoy en día tenemos, además de algunos instrumentos manuales que aportan fenotipos fisiológicos, otras alternativas como la de usar imágenes multiespectrales que se toman usando drones o vehículos no tripulados, a partir de estas imágenes se pueden generar índices y los índices se correlacionan con los fenotipos y nos permiten prescindir de los fenotipos tradicionales en el análisis de poblaciones extensas, que es mayoritariamente el caso, por ejemplo, que requieren las estrategias de selección genómica. En el caso del genotipado, tenemos estrategias de genotipado de bajo procesamiento para cuando tenemos definido un panel para un determinado fenotipo, para poder trazar un determinado fenotipo. Es lo mismo que cuando uno va al médico y lo manda a hacer un estudio para una enfermedad genética. Hay un panel que un grupo de expertos genetistas determinó a partir de estudios poblacionales en humanos que demuestran la enfermedad y grupos sanos y definen cuáles son los marcadores que muestran una predisposición o están asociados a una determinada enfermedad. Lo mismo pasa acá con un trait, con una característica. Podemos tener un panel de 10 a 100 marcadores y poder escrinear una población para encontrar los determinantes de una determinada característica. Pero también en todas las estrategias que requieren tener un barrido completo del genoma, tenemos alternativas que están basadas en lo que es secuenciación génica, que ha avanzado mucho en los últimos años para generar a bajo costo información de genoma completo, a partir de lo cual podemos derivar marcadores moleculares a distinta escala. Y esto es lo que tienen de bueno estas estrategias que, digamos, ofrecen alternativas para ser aplicadas en programas de mejoramiento de distinta nivel de infraestructura y de distinto nivel de recursos. Eso va a impactar en la intensidad de selección de cada uno de esos programas, pero existe la posibilidad de implementar este tipo de tecnologías con distintos niveles de inversión. A eso me refiero. Luego están las estrategias de cómo seleccionar. Está la selección convencional que selecciona a partir de fenotipos. Esta alternativa puede complementarse con la asistencia de marcadores moleculares para determinados traits que están gobernados por pocas regiones en el genoma y para características complejas la selección genómica es una de las alternativas o es la alternativa porque ya aquí no estamos seleccionando... La selección genómica es una estrategia que no selecciona por un trait sino selecciona por el mérito genético del genotipo. Entonces nos acercamos a lo que es el mejoramiento convencional pero con una asistencia de tecnología molecular. Entonces lo que tenemos en selección genómica que puede ser una estrategia que usamos para seleccionar genotipos que tienen un buen desempeño pero una determinada característica pero también la podemos utilizar en mejoramiento directamente es que tenemos una población de breeding que es un conjunto de genotipos que acumulan características de interés esa población se reparte en una población de training y en una población de breeding la población de training es la que se va a genotipar intensamente y fenotipar intensamente y con esa información se van a construir modelos de selección genómica que usan los genotipos como respuesta y los genotipos como predictores esa información sirve para definir los valores genéticos valores genómicos de mejora y con esos valores genómicos de mejora se pueden aplicar se pueden, digamos, estimar para la población de breeding que solamente tiene datos genotípicos de esa manera el mejorador o el mejoramiento puede transcurrir durante varios ciclos sin hacer evaluación fenotípica y eso hace que se acorte mucho el periodo de selección obviamente esos modelos van a tener que ser revisados después de una cantidad de ciclos dependiendo del cultivo dependiendo de la necesidad de incorporar variabilidad a la población de breeding o de incorporar marcadores a los paneles genotípicos con esta diapositiva solamente quería decir que hasta ahora yo vengo mencionando todas las estrategias que, digamos, se basan en, digamos, la aplicación de conocimiento de genotipos fenotipos y la aplicación de modelos estadísticos para la selección de los genotipos que mejor desempeño tienen pero a partir de esta información podemos ir más allá y tratar de identificar cuáles son los determinantes de esa característica que estamos estudiando para eso nos vamos a focalizar en las regiones que identificamos en el genoma que sabemos contienen determinantes mayores de la enfermedad y vamos a intensificar el estudio sobre esas poblaciones hasta llegar a los genes y comprobar la función de esos genes asociados al trait a la expresión del carácter que estamos estudiando esa información nos da la posibilidad de diseñar estrategias como es la edición génica en la cual con la cual buscamos generar mutaciones dirigidas como se refería Natalia existe la posibilidad por ejemplo de modificar las vías metabólicas para la producción de determinados ácidos grasos con mutaciones que en esas poblaciones se generaron a partir de mutágenos químicos la edición génica ofrece entre las oportunidades hacer una mutación dirigida las poblaciones con mutágenos químicos requieren después mucho trabajo manual para identificar cuáles son las mutaciones que estamos buscando en este caso no quiere decir que no requiera mucho trabajo también la puesta a punto de estas estrategias pero las mutaciones son dirigidas a un punto determinado del genoma bueno con esta diapositiva lo que quiero decir es que alcanzar genotipos mejorados no dependen de una sola estrategia tenemos que tener diversidad representada en distintos tipos de materiales poder generar poblaciones con esos materiales fenotiparlos o sea evaluarlos en distintos ambientes generar los genotipos para cada uno de los individuos que conforman o genotipos que conforman la población caracterizarlos en su expresión fenotípica y luego usar toda esa información ya sea para construir modelos de selección genómica para estudiar cuáles son los determinantes de los caracteres de interés que nos interesan que estén presentes en el germoplasma mejorado y se pueden también derivar estrategias para por ejemplo incorporar nuevos traits por la modificación usando edición genética eso es un poco el interés de expresar que uno no tiene que pensar que es una sola estrategia sino que tiene que para cada caso en particular buscar cuáles de todas estas estrategias son las que más van a contribuir al objetivo que está persiguiendo bueno un poco para comentar cuáles son los productos en los que nosotros hemos venido trabajando en los últimos 15 años nosotros nos hemos dedicado mucho a la caracterización de las regiones de resistencia en el germoplasma de mejora del programa de mejoramiento de INTA a través de poblaciones biparentales y de poblaciones de mapeo de asociación las poblaciones de asociación nos dan esta oportunidad de genotipar todos los individuos que forman parte de la población y después estudiar distintos traits porque esa población está expresando muchas características que le interesan al programa entonces una actividad que es muy costosa que es la de generar los genotipos la podemos utilizar varias veces para la caracterización de distintos caracteres de interés en este caso la usamos para resistencia a esclerotinia a podredumbre a humedad del capítulo resistencia la estamos utilizando para resistencia a cancro que es una enfermedad emergente en el cultivo de girasol actualmente la usamos para verticillium estamos usando esos mismos paneles para estrés hídrico y para algunas otras traits que también estamos empezando a incorporar en el programa a partir de la información sobre todo que obtuvimos de la población de asociación se seleccionaron parentales para generar poblaciones multiparentales estas poblaciones digamos son tienen ventajas sobre las poblaciones de asociación a la hora de poder estudiar con más detalle cuáles son los determinantes genéticos por ejemplo de la resistencia a verticillium pero también como son como reúnen a genotipos que conocemos acumulan regiones genómicas de interés para varios caracteres que el programa está tratando de incorporar en el germoplasma podemos usarla también con el doble propósito del mejoramiento esta población que ya está en F5 en este momento fue fenotipada para resistencia a verticillium tanto de modo tradicional planta a planta como usando imágenes multispectrales digamos como una prueba para evaluaciones posteriores esta población tiene mil a partir de mil familias con lo cual vamos a tener unos mil o más de mil genotipos para evaluar con lo cual necesitamos tener sistemas automatizados de fenotipado para poder aprovechar y poder fenotipar en el tiempo que cada característica requiere que sea fenotipada luego hay otras actividades que solamente voy a mencionar que es la búsqueda de fuentes de resistencia para déficit hídrico la búsqueda de inductores de doble haploide en poblaciones mutagenizadas los inductores de doble haploide representan una estrategia para acortar las generaciones en el proceso de mejoramiento también estamos estudiando la microbiota de la raíz de girasol en relación a la resistencia a podredumbre seca por verticilium tratando de identificar el impacto de la microbiota en la respuesta de los genotipos resistentes como digamos una estrategia adicional para el control de la enfermedad y para la respuesta de los genotipos a partir de digamos la búsqueda de microorganismos que pueden formar parte digamos de una estrategia de control biológico o un conjunto de microorganismos que sean que sirvan como inoculantes para mejorar la respuesta del cultivo en los fenotipos que no tienen respuesta resistente también hacemos la caracterización trabajamos en la caracterización molecular de los patógenos de girasol sobre todo de verticilium y de diaporte porque esa información también puede digamos aportar mejorar conocer la interacción planta patógeno mejorar digamos el diseño de estrategias de control o de resistencia en la planta también trabajamos en la integración de datos multiómicos que generamos tanto a nivel poblacional o a nivel de genotipos integrarlos con información pública y tratar de analizarlos a partir de algoritmos derivados de inteligencia artificial como para poder generar digamos una una visión sistémica de todos estos procesos que estamos estudiando que fundamentalmente tienen que ver con la resistencia interesados también en digamos lo que es multiresistencia o sea donde cuáles son los digamos las regiones genómicas que podrían estar actuando en más de un en la resistencia de más de un patógeno y también como para mencionar alguna actividad de digamos a nivel internacional menciono que hace hace dos años contribuimos con la caracterización de una población de pre-breeding obtenida del cruzamiento de una línea elite con 25 especies silvestres de leantus para generar diversidad que pueda usar a nivel de los programas de mejoramiento esa población fue evaluada en Argentina en en africa no me acuerdo el país en India en Estados Unidos y en Canadá el proyecto fue coordinado por la Universidad de British Columbia los materiales están disponibles en el Banco de Germoplasma de USDA y la información que se generó está disponible en esta base de datos pública y es un recurso que se puede usar a nivel internacional bueno y eso es todo agradecer digamos al grupo de trabajo y a las fuentes de financiación y muchas gracias aplausos